Tú eres la única mujer que existe en mi vida Tú eres la razón por la cual ya no tengo heridas Bueno, yo soy Jimmy Dane, mi gente, trabajando en mis temas personales La única para todos ustedes Tú eres la única mujer que existe en mi vida Tú eres la razón por la cual ya no siento heridas Tú eres la que quiero, tú eres quien me motiva Tú eres mi deina bella La única que me hace volar entre las estrellas